Ellos utilizan, sobre todo los medios televisivos y la radio, una cosa que llaman la profecía autocumplida. Ustedes saben que es la profecía autocumplida. Anuncio que va a suceder algo o que va a faltar un producto, lo anuncian todos los medios y lo esconden y faltó. ¿Y después a quién le echan la culpa? A Maduro. ¿Ah? Son unos cínicos. Hay que derrotarlos con la verdad en la calle, movilizando la conciencia, denunciándolos a uno por uno. Porque le quieren hacer daño a la patria. Por sus mezquinos intereses económicos y por los pactos y las deudas que tienen con el imperio estadounidense. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos los tienen agarrados por una bola desde hace mucho tiempo. La embajada gringa le sabe los secretos. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Y cae como anillo al dedo, siendo el tema central que se trabajó ayer, entre otros. Y una de las alertas más grandes que me hicieron, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Estado, y hoy me están proponiendo la creación del Consejo Presidencial del Poder Popular para la Comunicación Popular. Un consejo presidencial al más alto nivel que los articule a todos ustedes, a los muralistas, a los comunicadores populares, a los que sacan el periódico, la radio, a las televisiones alternativas. Y formemos, compañeros, les pido apoyo, redes, les pido apoyo, díganme qué hay que hacer, les pido apoyo para formar a miles, y si digo millones, no exagero. De comunicadores populares que estén en las calles, haciendo teatro, haciendo murales, llevando la verdad casa por casa, se los pido desde ya. Combatiendo los noticieros, llenos de veneno, de violencia y antipatria de las televisoras privadas, combatiéndolo, uno por uno. Mira lo que dijo tal, está mintiendo, mira lo que dijo tal, están posicionando este tema para hacerte daño a ti, hombre y mujer del pueblo. Porque un presidente como Hugo Chávez, y un presidente del pueblo, como soy yo, y un gobierno popular que defiende los intereses populares, si nos llegan a destruir, más nunca el pueblo tendrá en dos siglos la posibilidad de ese poder.